¡Hola a todos y todas y bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube! Queridas, queridos, hoy os traigo un super haul de productos terminados 2.0, un nuevo, maravillas y decepciones... ¡Vamos allá! El primer producto del que vamos a hablar es este tónico de Rebox. Si habéis visto mis anteriores vídeos de probando productos o de cuidado facial, sabréis que yo normalmente utilizo el tónico de Ciaja, el que es con ácido hialurónico, pero me animé a probar este tónico de Rebox, esencia hidratante de flor de cerezo, ¡Ojo, cuidado! y leche de arroz, porque lo más importante en este canal es que somos siempre veganas, nunca inveganas y todo lo que utilizamos es cruelty free o casi todo. Me ha encantado, probablemente lo vuelvo a probar otra vez, es super fresquito, la piel lo absorbe super rápido y tengo que decir que huele como huele. Para mí tiene como ese plus frente al de Ciaja, que el de Ciaja huele bien, pero no huele tan bien como este. Os animo encarecidamente a que lo probéis. El siguiente producto en la lista que voy a mencionar es este contorno de ojos. Es de la marca Martina Gebhardt, o como se diga, yo tengo que decir que voy por el tercer bote. Este es el tercero que me compro. Al principio no me convencía mucho porque es verdad que es como muy hidratante y muy denso, pero si tenéis piel seca como yo y al final del día tenéis ya la zona del contorno de ojos y de la bolsa gritando auxilio, os va a venir maravilloso, sobre todo para ponértelo antes de irte a dormir y que eso esté ahí toda la noche macerando y absorbiendo hidratación. Maravilla. Y sorprendentemente da mucho de sí. O sea, con muy poquito que cojas se extiende un montón. No es de los productos más baratos que me compro, tampoco es un producto caro. Yo me lo he comprado en Primor y me ha costado alrededor de 12 euros. Creo que son 12 euros bien invertidos. El siguiente producto en la lista que vamos a mencionar es este serum de Beauty Drops. Realmente no tengo mucho que decir de este producto, ni me ha encantado ni tampoco me ha parecido horrible. Un serum hidratante, hace su función. Es verdad que no me dejaba la piel todo lo hidratada que a mí me hubiera gustado o todo lo pegajosita que se supone que te tiene que dejar un serum la piel para que luego la crema se absorba bien. Tengo una opinión bastante neutral, la verdad. Es un producto barato, no huele a nada. Realmente ni fu ni fa, la verdad es que para el precio que tiene hace su función, pero como ya os he dicho tampoco me ha encantado. Estoy utilizando uno ahora nuevo de Rebox que me ha animado a probar, que me está gustando. Mucho más. El siguiente producto en la lista que vamos a mencionar es el eyeliner líquido de Catrice Liquid Liner Waterproof 24 horas ultra, hiper, mega, fijación, máxima, extrema, tigresa del oriente. No se llama así evidentemente, ¿vale? Es que a mí me gusta como alargar el nombre de los productos hasta la saciedad. De este producto realmente tengo una opinión parecida a la del serum, o sea, ni me ha encantado ni me ha parecido un mal producto. Es un eyeliner que hace su función, pigmenta bastante bien, aunque tengo que decir que pasadas unas cuantas horas se cuartea un poco. Yo lo que hacía era fijármelo con sombra en polvo negra para que me aguantara más tiempo. Es así formato tinta china con la punta de fieltro. A mí me gustan los eyeliners de este formato, aunque prefiero que la punta sea de pelito antes que de fieltro. Pero bueno, esto ya es un poco a gusto del consumidor. Para el precio que tiene hace su función, pero no me parece el mejor eyeliner del mundo. Y siguiendo en la línea de productos de maquillaje, el siguiente producto que os voy a enseñar, el polvo traslúcido de Criolán. Es el polvo traslúcido que utilizo en todos los vídeos y bueno, aún no está acabado del todo, pero como si lo estuviera porque le quedan dos telediarios. Y literalmente llevo usándolo seis años. Os puedo decir que no es un producto barato, pero os va a durar lo que os va a durar este polvo traslúcido. Y lo que más me gusta de este polvo traslúcido es que no hace efecto flash. Te puedes maquillar tranquilamente con él de noche, que si te hacen una foto con flash, tú vas a salir divina. No es un polvo excesivamente finito, ni tampoco es incoloro. Tiene un puntito amarillo maravilloso. 100% recomendado. Yo es que tengo clarísimo que me lo voy a volver a comprar. Y para terminar el vídeo, obviamente os he dejado la decepción para el final, porque así soy yo. Manteniendo el hype hasta el último momento. A mí de verdad que no me gusta tener que decir esto, porque es una marca, a mí en general me gusta bastante, que tiene cosas muy guays. Pero Real Techniques, la famosa esponja naranja de Real Techniques, no me gusta nada. Y vosotros diréis, ¿cómo catalogas una esponja como producto terminado? Porque está ya rota por aquí, está bastante sucia porque llevo bastante tiempo sin utilizarla, porque ya os digo, no me gusta. ¿Qué tengo que decir de esta esponja? No me ha gustado principalmente por dos motivos. Primero porque para limpiarla es bastante difícil, por mucho que la limpiaba no terminaba de sacarle la suciedad del todo. Tengo esponjas que es mucho más fácil sacarles la base de maquillaje y la suciedad. Y para continuar la utilicé como tres veces y a la tercera vez de lavarla se me empezó a agrietar y se le empezaron a caer cachitos muy pequeñitos. Que eso me decepcionó bastante. Que se me cae. Me decepcionó bastante porque esta esponja me la regalaron porque yo quería tenerla. Pero sé que no es una esponja barata, creo que ronda los 13 o 14 euros, es más o menos lo que cuesta una Beauty Blender. Y sinceramente creo que esta esponja no vale el precio que tiene. A la hora de aplicar el producto creo que tampoco es nada del otro mundo. Y sinceramente para mi gusto tiene más inconvenientes que ventajas. Lo único que me gustó de esta esponja es el envase con el que venía para guardarla. Pero tengo que decir que yo llevo utilizando bastante tiempo la esponja rosa de Wet n Wild que me costó literalmente 4 euros. Me salió mucho más barata y estoy mucho más contenta con ella. Es mucho más resistente y mucho más fácil de limpiar. Lo siento mucho pero esta esponja ha sido una decepción. Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Tampoco he querido sacar 25.000 productos porque si no luego el vídeo se hace eterno. Podéis dejarme en la caja de comentarios que os ha parecido si habéis probado estos productos, si os gustan, si no. Como siempre os digo también podéis dejarme sugerencias en la caja de comentarios de nuevos vídeos que queráis ver. Porque vuestros deseos son órdenes para mí. Como siempre os digo también podéis dar me gusta, suscribiros al canal, compartir el vídeo y todas esas cosas que a mí me ayudan a seguir creando contenido. Ya que este canal pueda convertirse en una pequeña gran familia. Así que tú y yo nos vemos la semana que viene aquí en el próximo vídeo. ¡Gracias!